Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emision mas de su programa preferido de youtube, entrevistas musicales y mucho mas, hoy me encuentro con Silver Gunz, un fuerte aplauso para ellos chicos, gracias por estar aqui en Zona Backline, banda de la casa, banda de Mal Estudio que grabó su, es su primer EP chicos que grabaron, su primer EP, su disco debut que ahorita lo estan escuchando ahi de fondo, pero bueno chicos la pregunta de cajón aqui en Zona Backline, quien es Silver Gunz, cuentenle la banda que eres mas de trans mas que ser una banda musical tambien somos familia, aparte de ser familia dentro de la banda como musicos, somos familia de sangre, ellos dos son hermanos, somos primos todos nace de la parte de retomar el proyecto musical, porque cada uno tenia sus proyectos aparte, estabamos en bandas diferentes, teniamos una banda nosotros 3 hace 5 o 6 años, la dejamos, ahorita volvimos y pues obviamente ya con el paso del tiempo maduras en todos los sentidos y pues este proyecto nace de esa parte, de querer hacer algo ya en serio se va a escuchar muy barbero, no? y tal vez si las bandas que estan grabando aqui en el estudio lo ven, pues tal vez se ofendan un poquito pero de las bandas ultimamente que han estado grabando aqui, digamos el ultimo semestre del 2016, es mi preferida chicos, de verdad Silver Gunz, un gran punch y no me decepcionaron en vivo siempre tengo sentimientos encontrados cuando escucho bandas en zona backline, ya que grabé con ellos, ya que mezclé, digo a ver como suenan en vivo y ustedes no me decepcionaron, la verdad suenan muy chingon chicos, ahorita lo van a escuchar, ahorita lo van a escuchar totalmente en vivo chicos una pregunta, antes de hablar un poquito mas de musica, no hay mas problemas el hecho de que sean familia, que sean hermanos, yo con mi hermano me pelea un chingo, no? y creo que la mayoria lo hacemos no es mas conflictivo este problema? no, no, la verdad es que no, por ejemplo yo me llevo super bien con mi hermano, siempre andamos juntos para todos lados, somos con los pinches muéganos osea salen con sus novias juntos, no? si, de hecho mi novia es como su mejor amiga de el, y viceversa tambien no? no es mi mejor amiga, pero si llevamos mucho tiempo de conocernos que chingon, osea casi hubieran sido gemelos, aparte cuantos años se llevan? dos, dos, dos años, muy bien chicos, la verdad que chingon que no haya, no venga a perjudicar el derecho de ser familia, no? que al contrario los una mas, entonces ya se que dinámica les voy a poner chicos, ya me dieron la pauta valiana chicos, nada de tocarnos no son tan, no rompas, tan cercanos, pero hay un link muy bien chicos, cuéntenos de este disco, Vicious Delicious, no? como fue la producción? cuantas rolas? cuéntenle a la gente por favor no, pues realmente, en material trabajado ya tenemos como quince canciones, tratamos de seleccionar las que mas los sencillos, no? las chidas, los que creímos nosotros que eran más punch, en el caso de, de meter una canción en español yo creo que fue el hecho de, versatilizar el proyecto, no? hacerlo versatil, darle mas este, como que, mas apego a la gente que le gustan las canciones en español chicos, este disco, para la gente que ya lo esta viendo ahorita en vivo, lo estamos grabando en otra fecha que ustedes lo estan viendo, no? ustedes lo estan viendo como para finales de noviembre, de octubre, perdón, ya inicios de noviembre el disco ya esta en sus manos, ya tienen la maquila, sus canciones tambien ya estan en tiendas digitales como puede la gente obtener su música, no? osea, ven el musical ahorita y dicen sabes que yo quiero mas de esta banda como pueden obtener este disco? pues, hay dos maneras, una es por tiendas digitales como lo mencionas, estamos en google play music, en spotify que son de reproduccion, y tambien en itunes, apple music, y la cuestion de amazon, ahi pueden obtener el disco y la otra dinamica es que nosotros en la pagina de facebook, tenemos un link, un boton que dice comprar pero no se espanten, realmente no tienen que pagar por el pues no, no lo hacemos por obtener las ganancias asi, porque sabes que tu primer disco y pues no es ni modo que empieces aca a querer este, como que solventar tus gastos de ahi, claro que no, yo creo que lo primero y el primer paso para todas las bandas debe de ser este, abrir ese mercado y abrirte a todo el publico que puedas, entonces lo que tratamos de generar con esto es que, tu escuches las canciones, y cuando tu sientas, o si tu crees que es de tu corazon digamoslo asi, no? apoyar al proyecto, pues adelante se da bienvenido lo que te nazca a ti que les parece si nos vamos a escuchar la primer rola que se aventaron chicos cual fue esta? Always the same Always the same chicos, vamos a escuchar esta rolota de verdad, disfrutenla aparte Brian una gran voz que tienes, ahorita lo van a escuchar gente, que les parece chicos vamos a escuchar Always the same y regresamos a Zona Backline, un fuerte aplauso para... Como siempre Gonts, esto es Always the Same, estamos en Zona Backline Time after time after time, there is just a drum in the dark We need to bring focus, though, to get a brilliant gold Faster and faster I'll drive, all else it's gold in your hands We need to bring focus, though, say no device to the food We need to bring focus, though, to get a brilliant gold This year's name, the sound of my being In this land, it's all in a shape With my blood, I'll buy my will With lucky, from far away Time after time after time, there is just a drum in the dark We need to bring focus, though, to get a brilliant gold Faster and faster I'll drive, all else it's gold in your hands We need to bring focus, though, to get a brilliant gold Chain of device to the food This year's name, the sound of my being In this land, it's all in a shape With my blood, I'll buy my will With lucky... Yeah! Yeah! Thank you! Nice! counterpart Gracias por ver el video 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 No, no, realmente se ha empezado a tomar desde que me he comprado Gracias por ver el video 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 En Facebook se postean chicos Sus próximos eventos De todos modos gente Si a lo mejor sale un flyer antes de este programa Lo posteamos en el Facebook de Zona Backline Para que nos sigan también Para que se enteren antes A lo mejor todavía no sale la sesión Pero que la gente se vaya empapando de su música Porque muchas veces dicen es que ya pasó el evento Lo están diciendo después Pero bueno se postea en las redes sociales Así que síganos a todos en las redes sociales Para que se enteren chicos De verdad todo el éxito del mundo Mucha cultura a esta banda Y más bandas como esta de verdad gente Que hacen música de calidad Sin presunción Con todo el buen desmal de la neta Un fuerte aplauso para que se vengan Bueno ya nada más La situación para que consigan el disco La dinámica para el disco A ver cuéntala Garipón Como les decía en el Facebook Hay un botón que dice comprar Le dan click y los va a direccionar a una página web Viene una explicación La cual en resumen dice Que el costo del disco lo ponen ustedes Si quieren donar algo es perfecto Si no no hay ningún problema Lo único que les pedimos Para tener un control Es que se registren Ahí viene un formulario Para que pongan nombre Dirección, teléfono y correo electrónico ¿Por qué hacemos esto? Para nosotros como la entrega es personal Nosotros juntamos un grupo de personas Para nosotros ponernos en contacto con ellas Y decirles te veo en tal lado A tal hora Si te acomodas Si no te metemos en otro grupo Y vamos y les entregamos el disco Y realmente pues lo que queremos es que Que nos escuchen No es un precio No tienen que dar algo Si no quieren No tienen que decir tampoco Ay perdón porque no te di Es que esta No, no, no Sin ningún problema No se sientan Comprar y ya está disponible Me imagino que pueden donar Desde un peso O sea lo mínimo Si, desde un peso Hasta diez millones de pesos O sea lo que quieras De verdad De verdad No, no, no de verdad Que haya mucha banda Que si les vaya a dar Cien baros, cincuenta baros De verdad Van a ver chicos Porque es una música de calidad Que más puedo decir Grabaron aquí en la casa Amigos Si ustedes quieren aparecer acá Si tienes un proyecto Si tienes una banda Si eres solista Mándanos un correo A zonabackline Arroba gmail.com O un mensaje por Facebook.com Diagonal Zonabackline Y les contestamos de volada Todas nuestras redes sociales Están en la caja de descripción Vayan a seguirnos Vayan a ver contenido exclusivo En Instagram Hay unas fotos Que no se dieron cuenta Ni cuando se las tomamos Pero ahí van a estar Eso no se sube a Facebook Gente Eso solo se queda en Instagram Es como el detrás de cámaras De todas las sesiones Y pues un poquito Detrás de cámaras De repente Kevin De lo que hace en su casa Todos los días Y cosas así Que les va a interesar demasiado Chicos Todo el éxito del mundo De verdad Se vemos de nuevo Amigos Ahí estuvo la sesión En Zonabackline Gracias 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 Gracias